Hola bonita, te voy a dejar estas lindas combinaciones en colores muy llamativos pero a su vez muy elegantes porque estas paletas de colores se combinan dando tonalidades muy bonitas con mucho mucho glamour a mi me encanta como se ve el color verde que realmente es llamativo con el color negro y el color blanco con los pantalones de mezclilla siempre he pensado que se ve divino lucir un jeans con una blusa, camisa o playera blanca y aquí te voy a dejar muchas muchas ideas porque a mi me encanta la moda y en mi perfil vas a encontrar como vestir, como combinar, looks de temporada y sucesivamente varios varios modelos de ropa para que tú te puedas enseñar a vestir de una manera inigualable además no olvides activar la campanita para que estés atenta cuando suba un nuevo vídeo y así no te lo pierdas y seas la primera en verlos recuerda que si ya no sabes como vestir entonces todos estos outfits que yo preparo para ti y de los vídeos que están en mi canal puedes usarlos especialmente para copiarlos, uno diario estaría super bien ya que tengo muchos muchos vídeos a mi me encanta la moda y espero que a ti también, así que te voy a dejar estos lindos looks otoño-invierno para que tú puedas copiarlos y así lucir muy bonita y con mucho estilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!